Estoy en punto de iniciar una nueva aventura, ¿cómo se siente? Así es. ¿Ya con hijos? Ya, mira nada más qué bonita es la genética, ¿verdad? Me quedaron preciosos. Oye, pero aparte te parecen muchísimo... Bien logrado, ¿verdad? También por eso se pudo aceptar el proyecto, sin duda. Gracias a ellos. Oye, ahora sí que definitivamente te hemos visto crecer conforme a los años y las historias. Ya, ya, sí, ya. Voy a ser una mujer de 35 años, muy contenta por eso. La verdad, muy emocionada de ver estas nuevas generaciones porque vienen con todo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y la tuya también llegó con todo. Sí, la verdad, efectivamente. Creo que han pasado muchos años que no se han generado estas nuevas estrellas en la empresa. Y creo que en este proyecto Juan se aloció al contar un elenco juvenil con tanto talento, con tantas ganas de hacer un trabajo para trascender. Y eso es lo que veo en ellos, una disciplina y una constancia en el set que se admira a tan temprano. Es un gran reto, ¿no, Angelic? Tener esta comanda de llevar a las nuevas generaciones y ser ejemplo también de ellos. Tenerlos entretenidos en el llamado. ¡Eso es el gran reto! Mira, estamos muy entretenidos. Ahora ellos son los rebeldes. Me sorprenden, hablo con Isa y es así de guau, me diste cinco vueltas en este tema. Y Emiliano es un chavo súper asentado, súper disciplinado, es misterioso, hasta cierto punto no he terminado de descubrirlo. Porque es muy serio, pero porque su disciplina es intachable. Estamos entregados al proyecto, todos. Muy enfocados. Vean, Angelic, pero también les robas energía. ¿Perdón? También les robas energía. Ay, denmela. No, 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 al contrario. La compartimos. Hay que ser generosos en el set y yo creo que desde el inicio hicimos muy buen click, que era indispensable que se diera en nosotros y lo hemos logrado. Creo que hay que ser muy generosos en el set. Oye, Angelic, ¿te reflejas con ellos en esa etapa de Rabanitos Verdes de esa Angelic Juvenil? Por supuesto, querido. Claro, claro. Siéntanos un poquito cerca de eso. 16 años, 20 años, entonces veo distintas edades y digo, guau, lo que les espera a estos muchachos. Les aburro lo mejor. Y las ganas de un primer protagónico que te tomaran en cuenta los productores. Sí, no, ya, ya le dije a Isa, ya, ya, la que sigue es tu protagónico. Y Emi está igual, o sea, todavía tiene cara de bebé a sus 20 años, entonces eso está increíble. Quedó para el proyecto. No, y estás haciendo un Benjamín adorable, adolescente, con esas características que son importantes preservar. No mostrar a un chavo de 20 años que a los 20 años queremos vernos grandes, ¿no? Sí. Así que tiene una larga carrera también. ¿Y ustedes cómo se sienten de estar arropados? Ustedes, ¿cómo se sienten de estar arropados? Ya. Ya. De manera. Sí. De manera de encontrar el elenco. Pero ¿ustedes cómo se sienten ahora estar en este elenco? Increíble, la verdad, yo ya lo he dicho mil veces, Eñelica es mi reina. Se los juro, o sea, la admiro muchísimo. Me ha dado muchos consejos, he tomado mucho de ella, de este proyecto y de todos mis compañeros también. Y la verdad es increíble tener un elenco que te apoya en todo y te da muchos consejos y te ayuda a ser cada vez mejor. Emi. Bueno, yo podría decir que en general el trabajo que se ha hecho con todo el equipo que hay por detrás, tanto Angie como Danilo como todos los que están ahí apoyándonos, los consejos que nos dan, como lo dijeron, somos rabanitos verdes, que estamos empezando dentro de esta industria de alguna forma. Bueno, unos llevan más años que otros. Yo realmente decidí apostar en la actuación hace poco y las puertas se han abierto, la vida ha sido linda y también el corazón y las ganas que le he entregado a cada proyecto en el que estoy, pues me han hecho poder seguir adelante y hoy estamos aquí en El Amor Invencible presentándoles un proyecto totalmente mal.